Comenzando tu día con Dios Comenzando tu día con Dios Iniciamos Cuando carecemos de fe Careceré, vamos a carecer De los beneficios que Dios promete A la gente que le cree De hecho hasta la salvación es por fe Por eso la Biblia dice Por fe soy salvo, no por obra Dile a alguien la fe Ahora cuando tú lees este pasaje de la Biblia Esto lo está hablando el profeta Balaam Y él está diciendo o no sé como le quieran llamar Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Él dijo y Él hará Él habló y Él lo va a ejecutar Amén Lo primero que debemos de aprender Que Dios puede lograr y manifestar Todo lo que Él promete La tierra y los cielos fueron hechos por la voz de Dios Dios dijo sea la luz y que fue la luz Dios dijo produzca la tierra y quiso la tierra Produjo Todo lo que Dios habla Tiene el poder para manifestarlo Por lo tanto no hay ninguna gota de justificación Para no creer que lo que Dios está hablando No va a suceder en tu vida Satanás va a trabajar de forma Alto a mente para que tú dudes De lo que está saliendo de la boca de Dios Porque solamente la duda puede impedir que Dios cumpla en tu vida Lo que Él te ha prometido Por eso es que el diablo te va a rodear De circunstancia y de personas Que te van a llevar a dudar de lo que Dios te ha dicho Porque Satanás sabe que lo único que puede detener a Dios De no hacer en tu vida lo que Él ha dicho Es si tú dudas de lo que Él ha dicho Pero si tú mantienes la fe creyendo En lo que Dios te ha dicho No hay hechizo, no hay diablo No hay gobierno, ni hay leyes Que impidan el cumplimiento de la palabra de Dios Alguien dijo Satanás no está interesado en tu vida Si no en tu fe Satanás no quiere destruir solo tu vida Es tu fe Porque destruyendo tu fe Destruye tu vida Destruye tu matrimonio Destruye tu empresa Destruye tu sueño Pero cuando tú le crees a Dios Le agrada a Dios Y Dios agradado Puede ser complacido con nosotros La fe juega el papel más importante Después de la palabra de Dios Sigo paro Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Sin fe es imposible que agradar a Dios Y en estos versos aprendemos tres cosas Primero el comportamiento de Dios Que Él va a seguir en aquello que ha dicho Segundo su conducta Se mantiene en aquello que ha dicho Y segundo su personalidad No cambia Dice yo no soy hombre como ustedes Yo no soy hombre para mentir Ni soy hijo de hombre para arrepentirme Yo no me voy a arrepentir de lo que ya yo hice Desde la eternidad y manifesté para que se cumpla Le servimos a un Dios que no cambia Que no hay sombra de variación Que es inmutable Quiero hablarles sobre la fe Este es un tema que no termina Y no va a terminar La fe pasa hasta la eternidad No termina la fe Pero quiero darle esta pequeña enseñanza Pudiéramos decir que Dios tiene una objeción Que se le crea Oiga eso Dios anhela que se confíe en Él Él se enoga cuando se duda de Él El único dolor de Dios Es que se dude de Él El único placer de Dios Es que se crea en Él Tu fe define tu experiencia Gracias por su entusiasmo Dios no hace nada Sino en respuesta a tu fe Todas las cosas buenas que Dios ha planeado para ti No ocurrirán hasta que no confíes en Él Sigo paro, sigo paro Por eso dice Pedir con fe no dudando nada Porque el que dude es semejante a las ondas del mar Que, que, que es arrastrada Porque por el viento Y echada de una parte a otra No piense dice Santiago No piense pues Que quien tal haga cosa Recibirá alguna cosa del Señor Quien tal haga Recibirá alguna cosa del Señor No la recibirá Santiago que caminó con el Señor Santiago que vio milagros Santiago que tuvo el mejor maestro Dice que si no hay fe No recibimos nada de Dios Gracias por su entusiasmo Está más que claro que sin fe No se puede recibir nada del Dios del cielo Tienes que creer en su palabra Creer en lo que sale de la boca de Dios La fe es más rica que el oro La fe logra cosas que el dinero no lo puede lograr La fe desentona O libera o desata El poder de Dios Tienes que creer en lo que dice que Su palabra Y Santiago dice El que hace tal cosa No recibe nada de Dios Les voy a predicar el paso No recibes nada No te beneficia de nada de Dios No puede entrar a bendición de Dios A una casa que no le crean Ni confíen en Él No puede conectarte con el poder de Dios Vive sin beneficiarte de lo que Dios quiere que te beneficies Primero no recibes nada Y la palabra nada que significa en hebreo Nada Por eso debe de cuidar un enemigo silencioso Hay que volver a esa serie Y ese enemigo silencioso se llama la duda Pero la duda tiene amigos Que están llenos de dudas Y que esa gente están cerca de ti Para expresar conversaciones y palabras Que te hagan dudar Es muy silencioso Porque tú esperas al diablo con cacho Y el diablo a veces viene dentro de un cuerpo Que calga una Biblia Para darte consejos contrarios A lo que estás creyendo Y a la asignación que Dios te ha dado Alguien tiene que alabar a Dios Alguien tiene que alabar a Dios Por eso debe de mantenerte Escuchando y leyendo la palabra de Dios Porque ella es lumbrera a tu camino Y ella te dará luz A donde quieren traerte tinieblas Alguien tiene que alabar a Dios Tener fe en Dios Es no mirar tu recurso Si no lo de Él Tener fe en Dios Es no mirar tu fuerza Si no la de Él Entender que por medio de su poder Todas las cosas pueden ser posibles Ese enemigo silencioso la duda La gente espera que le tiren brujería En la puerta de la casa Para saber que el diablo Lo quiere destruir Pero puede ser que ese familiar Con el que a ti te encanta Compartir el café Es la primera boca Que la duda está usando Y tú estás esperando al diablo En un brujo Con un tabaque Con un pañuelo rojo Y la duda y el diablo Viene en el cuerpo de alguien Que carga una Biblia Tú tienes que abrir los ojos Y estar pendiente Alaba la gloria de Jesús que reina Alguien tiene que alabar a Dios Les digo o les paro La duda es Como un cáncer Que te va destruyendo silenciosamente Y comienzas a dudar De un Dios que no falla Y comienza a poner en duda La palabra de un ser Que nunca lo que ha dicho No se ha manifestado Siempre lo cumple Pero la duda te hace ver Como que Dios es impotente Un ser que le llaman El omnipotente Cuando Dios le habla a Abraham Ray, Génesis 15 Le dice yo te daré un hijo Y Dios espera casi 24, 25 años Y se le aparece a Abraham Según Romano Otra vez cuando Abraham Ya no tenía fuerza Y cuando Sara Ya no había esperanza De nada Y Dios le dice Yo soy el Todopoderoso Que en otra traducción Dice yo soy el Shaddai Y Dios le dice A mi no me importa El tiempo que tenga tu cuerpo Yo no dependo Del tiempo de tu cuerpo Ni dependo de la fertilidad Del vientre de tu mujer Yo soy el Shaddai Yo soy el Todopoderoso Y yo soy el Dios Que te alimento cuando no hay Yo soy el Dios Que bajo pan del cielo En el desierto Yo soy el Dios Que hago nacer Esto fue tu programa Comenzando tu día con Dios